3, 2, 1. Falla otra vez. Estoy dando los últimos toques a la configuración que tengo de VSPWM en mi computador principal. Pero aún tengo un pequeño o un gran problema. Y es que en ocasiones, no siempre sucede, en ocasiones la ventana no aparece. Justo al empezar este video, di super y enter. Tengo una configuración de VSPWM con dos pantallas. Pantalla interna a la izquierda y pantalla externa a la derecha. En la pantalla izquierda tengo OBS Studio. Solo tengo abierto OBS Studio y Screen Key. No abierto nada más. Y el foco está en el escritorio número 6. Y desde que he estado hablando, he lanzado, o sea, desde el comienzo de este video, di la combinación de teclas super y enter. Y en el escritorio número 6 debería aparecer el emulador de Terminal, Terminator. Pero solo aparece, si yo hago clic, ahí en el escritorio número 6. Observen. Ahí aparece. Se supone. Y aquí doy NeoFetch. Este es el resumen de mi equipo. Si yo quiera un apt-search pspwm, tengo la versión 0.9.10-2 más B1. Bueno, estuve revisando, estuve consultando algunas páginas. El problema es que sucede en ocasiones. O sea, ya a partir de ahora ya no vuelve a suceder, sino hasta cuando abra algunas aplicaciones o con alguna combinación especial. No es culpa ni de Screen Key, ni de OBS Studio, porque cuando no estoy grabando también sucede. Solo que es difícil capturar esa falla. Encontré este hilo del 2019 que dice que las nuevas ventanas a veces no aparecen hasta que otro evento X ocurra. Que fue más o menos lo que es lo que me sucede. Yo lancé super, super y enter y después cuando di un clic en el escritorio, ahí se apareció la ventana. Solo que esto es de bspwm 0.9.7-1. Y yo tengo la versión, ya tenemos la versión 0.9.10. Y al final de este hilo, el mismo creador de bspwm lo cierra diciendo que ya lo solucionó. Aunque aquí dice que lo solucionó en febrero 15 de 2022. Tendría que probar con una nueva versión. Solo que si intento aquí en Linux Debian y le diera un acuerdo con este comando. Con el comando rmadison y si yo escribiera bspwm. Aquí me va a decir que versión hay en cada una de las ramas de Linux Debian. Estoy actualmente en la versión estable, entonces tengo la 0.9.10-2-b1. Pero no importa si yo me paso a testing porque voy a encontrar la misma versión o incluso en inestable voy a encontrar la misma versión. Observen, la última versión es 0.9.10 de agosto de 2020. Solo sucede a ratos. Por ejemplo, cuando tomo un pantallazo. Ahí volvió a fallar. Y la combinación de teclas para tomar un pantallazo. Y no apareció la ventana, entonces tengo que hacer clic en algún lado y sí aparece. Ahí está. El peligro es intentar hacer clic aquí en el centro porque me ha coincidido que hago clic justo aquí donde dice cancelar. Por ejemplo, aquí si lo diera de nuevo. Aunque aquí ya no vuelve a fallar. Seguiré probando. Seguiré probando.